¡Sabarabaribini! ¡Qué bueno es amanecer sin grasa! Saludos y bienvenidos al quinto video de mitos y secretos detrás de los hierros. De verdad que estoy súper contento con todo el apoyo que me ha dado no solo a la gente de aquí, de mi país, de Puerto Rico, todos esos grandes entrenadores y atletas, sino la gente de México, la gente de España, la gente de Argentina. Me escriben constantemente gracias, de verdad. No olvides suscribirte aquí al canal de YouTube para que cada vez que hagas un video te lleguen notificaciones diciendo que hay un video nuevo y no te pierdas ninguno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, yo he dicho en varias ocasiones que me escriban aquí a través de la página de YouTube, o me escriben por mis redes sociales que salen al final de cada video, sale Twitter, Facebook, Instagram. ¿Sobre qué temas quieren que yo hable? ¿Qué pasa? Me ha llegado un millón de preguntas de rutinas de ejercicio. De hecho, hay personas que escriben su rutina de ejercicio y me la envían. ¿Qué tú crees de esta rutina? ¿Está bien? ¿Qué rutina debo hacer? ¡Hazme una rutina! Mira, en el tema de rutina de ejercicio, yo no puedo ser exacto en una contestación. Es imposible. Porque decir que una rutina está bien o mal depende de cada una de las personas. ¿Sabes? Tú tienes que ver cuáles realmente son tus metas. ¿Cuál realmente es tu deficiencia o tu punto fuerte a nivel genético? Si tú eres una persona que no estás desarrollando bien el pecho, pues tu rutina tiene que ir dirigida a que tu pecho tenga el descanso adecuado y tenga la intensidad adecuada en el entrenamiento. Y hay que trabajar frecuencia, hay que trabajar días que vas a entrenar el pecho, hay que trabajar tiempo de descanso entre sed, en fin, muchísimas cosas. Pero entonces me escriben, soy Pepito y tengo 27 años. Te envío esa rutina a ver si está bien. Mira, yo puedo ver en una rutina, por ejemplo, si tienes los ejercicios básicos, ejercicios de movimientos compuestos, puedo ver los ángulos de movimiento para trabajar el pecho. Por ejemplo, si tienes ejercicios que trabajen más la parte de arriba del pecho, que trabajen más, enfaticen más la parte de abajo, en el centro, que enfaticen más lo que es el rib cage. Sí puedo ver eso, los ángulos de movimiento. Sí puedo ver que esté completo en términos de que estás trabajando en cada músculo. Pero yo no puedo decirte que está bien. ¿Sabes de quién es esa responsabilidad? Tuya. Porque es que esto es un deporte donde cada uno tenemos que ser artistas. O es que tú te estás enterando ahora. Mira, déjame explicar. El fisiculturismo no es otra cosa que transformar tu cuerpo buscando la proporción perfecta y el balance. Entonces, ¿quién es el que se ve en nu todos los días? Tú, que te pasas en nu frente al espejo mirándote, sacando bíceps. ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que empezar una rutina y, número uno, hacerla por un tiempo determinado. Pero no, tú hacemos una rutina y a las tres semanas dices, ay, el brazo no me está creciendo. Oye, no seas morón o morona. O sea, tienes que darle un tiempo a que tu cuerpo empiece a desarrollarse. No, mañana tú no vas a crecer, a amanecer con el bíceps más grande porque cambiaste la rutina. O sea, tienes que darle un tiempo. Otra cosa, no puedes estar variando la rutina todas las semanas. Establece una rutina de ejercicio. Número uno, busca en Google caballo si no sabe cómo es. Entonces, número dos, establece en tu rutina un entrenamiento de prioridad o Priority Training. El entrenamiento de prioridad no es otra cosa que darle prioridad a tus deficiencias. Si tú, por ejemplo, vas a hacer pecho y tríceps en un día y aquí hay gente que me va a caer a paro. Pero resulta que tu pecho crece con cualquier cosa, pues tú sabes qué, le das tríceps primero. Porque tu tríceps se está quedando atrás. ¿Entiendes? A pesar de que el Priority Training en personas común y corriente, que más o menos tienen un balance en términos de desarrollo, que todos los músculos van desarrollando parejo, lo cual es bien raro, pues el Priority Training te dice que el músculo más grande, que necesita más sangre, se entrene primero. Entonces, en ese caso, entrenarías pecho primero. Y otra cosa, si tu músculo no se recupera, no va a crecer. Punto. Si entrenas pecho un día sí, un día no, como uno que yo conozco, que da los lunes pecho y bíceps. Los martes da pecho con hombra. Los mitércoles, pecho y da un poquito de pantorrilla. Los jueves le da trapecio y dos o tres sets de pecho. Hermano, jamás vas a progresar porque no le estás dando tiempo al músculo a recuperarse. ¿Entendiste? Otra cosa, las repeticiones. Yo, Javier de Jesús, no Pancho Almeja, ni Pancú, no, yo Javier de Jesús. Yo creo mucho en el entrenamiento al fallo. ¿Qué significa eso? Yo calculo, por ejemplo, en hipertrofia, que es lo que queremos para que el músculo se desarrolle, porque esto no es un negocio del más que levante. Si usted quiere ser el más que levante, métase a powerlifter. Pero si usted quiere ser bodybuilder, es un negocio del mejor cuerpo que tenga. Vamos, es mejor que cuando la gente te vea el físico, diga, wow, está bien fuerte, tiene que levantar mucho peso. A que tú levantes mucho peso y la gente cuando te vea el cuerpo, diga, contra mano, de verdad que no debe ser fuerte nada. Está todo escuadrado. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué pasa? Yo, Javier de Jesús, yo, Javier de Jesús, creo mucho, mucho en mantenerme en hipertrofia entre 8 y 12 repeticiones, pero al fallo. ¿Qué significa eso? Que si yo le puse un peso después de calentar, no es que yo arranco dándole 8 repeticiones, no, no. Caliento haciendo 20, 25 repeticiones, dependiendo del músculo. Caliento bien, estiro. Ahora bien, cuando yo le pongo un peso con el cual yo estimo, asumo que le voy a dar 10 repeticiones, pero ese día es un día de un high energy day, o estoy más fuerte ese día, amanecí mejor, y cuando llevo a 10 repeticiones no llegué a mi máximo, sigo para 11. Y si cuando di 11 todavía no estoy en el máximo, sigo para 12. Pero en cada set yo llevo mi músculo al fallo. ¿Pero qué haces tú? ¿Sabes lo que tú haces? Tú dices, son 4 sets. Déjame darle, déjame no esforzarme mucho en este, porque en el último quiero meterle mucho peso. Hermano, no seas ridículo. Tienes que crecer en el deporte y aquí en la cabeza. Usted no va al gimnasio para que todos los machos que están al lado o las mujeres que están al lado vean que usted levanta mucho peso. Eso no es esto. Usted va al gimnasio para que cuando salga con una jeva y se acueste con ella por primera vez, no tenga que apagar la luz. ¡Sala! Y con la luz prendida, ¿verdad? A caminar por el cuarto. Por el cuarto. Esto es fisiculturismo. Transformar tu cuerpo. ¿Entiendes? No es a lo loco. Ahora, Javier Jesús. Yo tengo 45 años. Llevo sometiendo mi cuerpo a un estrés de entrenamiento por 30 años. Entonces, ¿qué yo hago? Para mí, yo entreno un músculo por semana. Digo, perdóname, un músculo una vez en semana. Pecho una vez en semana. Espalda una vez en semana. Claro, hago muchísimos sets. Voy al fallo en cada set. Me aseguro que tengo dolor en ese músculo por tres días después de entrenarlo. ¿Pero por qué yo lo hago así? Número uno, porque yo necesito que mis coyunturas, mis ligamentos, o sea, mi músculo se recupere bien y la capacidad de recuperación a mi edad no es la misma. Número dos, si estuviera metiéndome algún químico, recupero más rápido. Entonces puedo hacer variaciones. Pero a mi edad, yo he descubierto que es lo mejor que me funciona a mí. Excepto cuando voy a prepararme para competir, que entreno cada músculo dos veces en semana. Y empiezo lo que es a buscar esa perfección al final. Claro, si me pongo gordo como un lechón, no voy a buscar la perfección durante el año, porque no veo dónde está el músculo. Lo que veo es una masa, un tubo de PVC. ¿Entendiste? Así que si tú quieres entrenar, pecho con tríceps, pecho con bíceps, pecho con espalda, que es una rutina old school, la cual en eso yo muy pocas personas se la doy, porque son dos músculos bien grandes. Y si es una persona, por ejemplo, que tiene deficiencia en pecho y espalda, y tú le das los dos músculos grandes el mismo día, ya cuando, si da pecho, como se supone que entrene y va a dar espalda, va a estar un poco cansado y no le va a dar al 100%. Pero si es una persona que su caja está bien, su pecho está bien, por ejemplo, y se desarrolla bien, pues no tengo problema con que entrene espalda primero, deje pecho para lo último, no va a tener la misma energía, pero ya es su punto fuerte. Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es dar hombros y piernas el mismo día. ¿Por qué? Porque piernas es un músculo tan grande que yo favorezco el hecho de que tú entrenes piernas y ese día no hagas más nada. Pierna, se acabó. Porque hay que darle duro. Tú naciste y después de la piel empezaste a caminar y la fortaleza que tiene ese músculo está tan brutal que si tú le das duro, 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 no van a crecer. Pero hay gente que se acuestan en el express, no le quitan los seguros y ni se dan cuenta que no le quitan los seguros. Mire, usted en cada repetición baja esa rodilla que le toque la boca y cuando haga squat, baje. Y así usted va a progresar. Así se entrenan las piernas. Ese es mi pensar. Así que, y otra de las cosas, dependiendo del cliente o dependiendo de la condición, a veces el trapecio lo entreno el mismo día que doy espalda o a veces entreno el trapecio el mismo día que doy hombro. Dependiendo. Porque siempre los ejercicios de rowing, de remo, tú trabajas el trapecio de una forma directa o indirecta. Así que, eso es todo, hermano. Diseña tu rutina, busca en Google, busca la mejor, la más que te conviene y por lo menos, mira, tres meses. Dale tres meses. Pero dale tres meses entrenando bien y comiendo bien y descansando. Pero si le das tres meses bebiendo ron, vacilando por ahí, con los amigos, con las amigas, no digas que la rutina no te funciona. Porque para saber si te funciona tienes que hacer todo bien. Recuerda, cuando tú entrenas y comes casi bien, te vas a ver casi bien. Bien no te vas a ver. ¡Sabarabari! Este fue el quinto video de mitos y secretos detrás de los hierros. Oye, el tema de los esteroides anabólicos viene. Me lo están pidiendo mucho. ¡Viene! Pero ¿sabes qué? Tengo que ver en tarde porque hay gente que es mala leche y están esperando a que yo hable de eso. Para empezar a hablar de estupideces y boberías. Yo voy a hablar de eso. Oye, yo no soy el más que ser. Yo no soy químico. Pero te voy a hablar desde un punto de vista que va a abrir tu mente y vas a poder determinar qué es lo que tú quieres. ¡Sabarabari! ¡Qué bueno es amanecer sin grasa! Nos vemos en el próximo video. Suscríbete aquí al canal de YouTube. Dale like o dale que no te gusta si no te gusta. Pero déjame tu comentario y pregúntame sobre lo que tú quieras. No me las sé todas, pero te prometo estudiar sobre el tema para averiguarlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!